¿Quién? ¿Yo? Yo voy para el Encuentro de la Generación ¿Que si yo voy para el Encuentro de la Generación? Claro que voy Claro, yo voy al Encuentro de la Generación ¿El Grupo Baile? Por supuesto que sí, allá nos vemos Pero por supuesto que voy, así no lo puedo perder Encontrarse con esa gente, claro ¡Claro que voy a la Generación! Si no hay nadie, usted no puede perder ¡Pues claro señor, para el Encuentro del 24! ¡Generaciones! ¡Allá nos vemos! Si te lo dudas, ¡claro que estoy preparando! ¡Aquí entrenando para el 24! ¡Aquí entrenando fue por el 24! ¡Jeré! ¡Aquí entrenando con 24! ¡Arrú que vais para el Encuentro del 24!